determinada luz y unas atmósferas que nos diera realmente la temperatura que nosotros queríamos del calendario. Primero el clima estuvo regular, o sea, en Aruba, o sea, preciso, en un único lugar del Caribe que hacía sol, cuando llegamos no hacía sol. Básicamente trabajamos una foto una tarde y en un día completo hicimos todo. Básicamente el calendario hizo casi todo en un solo día. Entonces ahí es el momento cuando realmente uno necesita estar trabajando gente súper profesional. Las fotos, la luz más linda son en la madrugada o en el atardecer. Entonces para coger un sol que apenas está saliendo a las cinco y media de la mañana, imagínate, hay que levantarse a las tres y media, arreglar el pelo, maquillar, desplazarse todo el mundo a la locación, tener luces prendidas, tener todo listo para que en ese solecito que está saliendo en punto a las seis de la mañana, pues todo esté perfecto. Natalia, por ejemplo, trabajó rapidísimo, o sea, no había mucho tiempo y había que trabajar rápido y tener la máxima disposición de ella. Y sobre todo, que es una cosa que hace una buena modelo, por ejemplo, que es manejar el cansancio, que puede estar mamada, puede estar cansadísima, pero se ve fresquita y se ve divina y se ve como muy liviana, ¿ves? La piel no se le agota y eso es muy como de la cabeza también. La piel no se le agota y eso es muy importante. Estaba haciendo demasiada fuerza en los pies, demasiado equilibrio para no caer. y pues eso ya también es fatal. El trabajo de una modelo es más difícil de lo que mucha gente piensa. Es complicado porque tienen que verse como todas divinas y todas fresquitas y como que, o sea, como si fuera todo muy rico y todo. Y ellas pueden estar en momentos y en situaciones que son más bien aburridores, pues, ¿no? O sea, que está o parada encima de cosas que le duelen los pies o que está haciendo un calor horrible o que el mar le está salpicando y mojándole el maquillaje o esas cosas. O sea, tiene su truco de estar bastante incómodo y aparentar no estarlo. Esa foto la hicimos en una hora, una hora que estuvo empinada todo el tiempo porque el fotógrafo le dio que esa foto la quería hacer de cuerpo entero, estilizadísima, y tenía que ser empinada. Entonces, imagínate empinada, mirándole al fotógrafo, fuera de eso, tener dos cámaras de dos noticieros al lado y estar pendiente de cada uno. Y fuera de eso, estando haciendo equilibrio por una hora, pues, ahí hice un rato mucho ejercicio y quedé molida al otro día de tanta fuerza que hice en las piernas. Gracias por ver el video.